La media pesadilla Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Hasta el plazo le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Que está dura, que está dura la palanca Ay, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Que está dura, que está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, yo estaba pensando Y yo estaba pensando siquiera soy mal chofer Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar Y ya me iba a arrancar Pero en eso desperté Oí que me decían, pobrecito Miguel Está bajo en la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Oye, Miguel ¿Qué te sube? ¿qué te baja de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? No acabaste, que acabaste con la cama ¿Qué te pasa? ¿qué te pasa? Oye, Miguel ¿Qué te sube? ¿qué te baja de la cama? ¿Qué te pasa? ¿qué te pasa, hombre Miguel? No acabaste, que acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encrochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada A Tex-Laxo le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada Ay